Un, dos... Para mi buena suerte amor, tú no me has olvidado Prefiero que me cuentes y sales con otro vato Yo no seré perfecto para ti Pero quiero dejar en claro que después de tantos meses sin tener tus besos Sé que a ti ya no te importa con quien yo me acuesto No, no quiero nadie que no seas tú Pero si no se puede al menos puedo ponerme pedo Tenerte lejos y sentir como vive tu recuerdo Que viva el amor pero que viva bien lejos No, por favor déjame de querer que tu amor, que tu amor se siente como odio Y no, por favor déjame de querer porque mi corazón no aguanta otro episodio Pero al final me traes bien mal y regreso cuando tú quieras Con el George voy a llorar Bien pedo encima en la hielera Con esa carita de ángel enamoras a cualquiera Pero eres un demonio disfrazado de niña buena Y no, ya no puedo enamorarme Ay amor Busco tus ojos en otros ojos Ay mi amor Dame una razón para vivir si tú no estás Ay amor Busco tus ojos en otros ojos Ay mi amor El humo de mi llanto me recuerda que no estás Pero puedo ponerme pedo, tenerte lejos Y sentir como vive tu recuerdo Quiero ponerme pedo L Nobody Hubo L endings Guele ась 5 3 CC por Antarctica Films Argentina